Fanfic. Naruto. Nombre. Naruto x Anko desde niños. Creador. Davidou31. Todos los derechos reservados a sus respectivos creadores. Hola mis pequeños kitsunes sean muy bienvenidos, y antes de que vayamos a la fanfic, les pido que vayan al perfil del creador, y no se olviden de que si les gustan el video pueden dar un me gusta, o si prefieren vean la fanfic primero, y también pueden suscribirse a mi canal y compartir el video y visitarme a Biuli. Y sin más nada que decir. Empecemos. Capítulo 4. Agoromo. Espera Naruto antes de ir con Sarutobi, ven tu y Anko conmigo les tengo que poner un marca en su mano para poder aparecer. Naruto. Está bien Agoromo Onicha ahorita vamos. Ya luego de raro Naruto y Anko estaban en espacio mental frente a Agoromo y Kurama y Agoromo dice. Naruto pon frente a mi tu mano derecha y Anko tu pon tu mano izquierda frente a mi por favor. Naruto y Anko hacen eso y aparecen un signo de remolino en en su manos. Agoromo. Muy bien ya está cuando estén frente a Sarutobi, junten sus manos y concentre Chaka y yo aparece ahí. Naruto. Muy bien gracias Agoromo Onichaan te lo agradezco mucho. Kurama. Espera Naruto Onichaan te quiero dar esto a ti y Anko sale un pergamino grande frente a ellos con la cara de un zorro frente y Kurama continúa diciendo. Este es el contrato de los zorros quiero que los dos lo firmen. Naruto. Wow gracias Kurama Nichan como lo tengo que firmar y como los invoco. Kurama. Tienes que firma el contrato con sangre tu nombre y las yemas de tu de tu dedos abajo y ahorita te mando los sellos de manos mentalmente a los dos solo tienes que hacer los signo con sangre en tu mano y tocar el suelo para invocar algún zorro. Tenemos todo tipo de zorros rastreadores, médicos, espías, atacantes y defensivos aparte de los líderes de cada división y del clan. Naruto. Gracias Kurama Nichan los cuidaré como si fueran mi familia. Anko. Igual yo gracias por confiar en nosotros Kurama Nichan. Kurama. No hay de que es un placer son parte de mi familia ahora y también ayuden a mis hermanos y sus hinchurikis se los pido. Naruto. Claro que si Kurama Nichan son también parte de mi familia ahora bueno nos vamos luego nos vemos. Luego de despedirse y salir de su espacio mental se dirigieron a la oficina de Sarutobi para explicarle todo y presentarle a Agoromo y Kurama. Después de 15 minutos caminando llegaron a la oficina de Sarutobi y entraron. Naruto. Hola Sarutobi Gigi podemos hablar a solas los 3 y privado porfa. Sarutobi. Claro que si Naruto haciendo un señal los 4 ambu aparecen frente a él y Naruto interrumpe diciendo. Falta otro que está escondido cerca del estante Sarutobi Gigi. Y el ambu de Raiz sale intentando escapar pero es detenido x los ambu del okage. Sarutobi. Como supiste que había otro más ahí Naruto. Naruto. Soy un sensor y sentí 8 chaka y cuando tú hablas a tu sambu note que ese seguía escondido ahí y por eso te lo comenté Sarutobi Gigi. Sarutobi. Muy bien Naruto gracias este es un ambu de Raiz de Danzo. Espiando ambu quieren que se lo lleven a Ibuki y Molina a que lo interrojen de inmediato. Ambu lobo. Enseguida loro kage. Después de las ambu se fuera Naruto. Le pide a Sarutobi que ponga sellos de sonido y silencien su en la habitación y Sarutobi se sorprende que sepa de los sellos pero lo hace. Naruto. Esto que voy a contar solo va a quedar entre nosotros y los que yo considere de mi confianza Sarutobi Gigi ¿de acuerdo? Sarutobi. Está bien Naruto estoy de acuerdo. Naruto. ¿Te acuerdas el día que nos atacaron a Anko y a mi los aldeanos y que yo me desmayé? Sarutobi. Si si me acuerdo bien. Naruto. Pues ese día conocí al Kurama o como tú lo conoces el Kyuubi no Yoko el no es malo él me protege y me cura cuando me lastiman y luego me presento su padre a Goromo y resulta que yo soy su sucesor y él quiere hablar contigo ahora. Sarutobi. Wow pero como va a poder hablar conmigo si está dentro de ti Naruto. Naruto. Así lista Anko-chan. Anko. Lista Naruto-kun cuando quieras. Naruto y Anko juntas sus manos con el signo que les puso a Goromo y concentran Chaka después de un luz blanca que apareció sale enfrente de Sarutobi a Goromo. A Goromo. Mucho gusto en conocerte Sarutobi. Efectivamente tanto Naruto como Anko son mis sucesor y tienen un poder especial muy extraño. Se pueden comunicar mentalmente entre ellos y hay posibilidad de que también con la personas unidos a ellos. Sarutobi. Wow jamás me había tocado oír de ese poder en mi vida y como pasó. A Goromo. El día que los aldeanos atacaron a Naruto y Anko Kurama usó su Chaka para defenderlos a los dos y al parecer hizo fusionar su Chaka entre ellos y les dio ese poder también poniéndoles una marca de una cara de zorro en su cuello y creemos que si Naruto tiene un conexión fuerte con alguien puede poner esa marca en él. Sarutobi. Wow eso es muy sorprendente la verdad. Naruto. Quisiera intentar poner mi marca en ti Sarutobi Gigi si tú estás de acuerdo. Sartutobi. Muy bien Naruto como se supone que vas a hacer eso. A Goromo. Tiene que poner dos dedos donde quiera poner su marca y mandar Chaka así la otra persona. Esta marca aumentará tus niveles de Chaka y te permitirá comunicarte con Naruto y Anko mentalmente. Sarutobi. Muy bien de acuerdo pero hay que ponerla donde no se note para no levantar sospechas. Naruto pone sus dedos abajo de la playera de Sarutobi y manda su Chaka a través de sus dedos a Sarutobi y aparece la marca de un cabeza de un zorro en el pecho de Sarutobi. Naruto. Listo Sarutobi Gigi como te sientes? Sarutobi. Siento como si mi Chaka aumenta en fuerza y cantidad y mis dolores de cuerpo se curaran. Naruto. Esa es la parte del Chaka de Kurama aumenta la regeneración de las células del cuerpo y te cura más rápido Sarutobi Gigi. Sartutobi. Wow ya veo por qué duras tan poquito en el hospital después de tus heridas de los aldeanos gracias Naruto por confiar en mí me imagino que ya sabes de tu legado y lo que pasó ese día también cierto. Naruto. Cierto pero no te guardo lo entiendo muy bien porque guardaste el secreto tranquilo. A Goromo. Bueno ahora que estamos aquí en confianza es hora de pasarle mis poderes y habilidades a mi sucesor Naruto Yanko. Naruto. Muy bien a Goromo Onicha como vas a hacer esto? A Goromo. Voy a poner mi mano sobre su cabezas y les pasaré mis poderes que son podrán controlar todos los elementos del Chaka y los subelementos igual van a tener el Sharingan y el Rinengan en sus ojos listos. Naruto Yanko. Claro que si a Goromo Onicha muy listos. A Goromo pone sus manos en la cabeza de Naruto Yanko y una luz blanca empieza a brillar sus cuerpo cambia haciendo más desmarcado y sus ojos les empieza a doler un poco pero luego se calman. A Goromo. Para activar su Dojutsus tiene que mandar Chaka sus ojos pensando en el Dojutsus que quieren usar. Naruto Yanko. Muy bien muchas gracias a Goromo Onicha. Naruto. Sarutobi Jiji quieres que mande espiar a Danzo con uno de mis zorros espías? Ah por cierto Kurama me dio contrato de invocación de los zorros tanto a mí como a Anko-chan. Sartutobi. Claro que si muchas gracias si quieres te puedo ofrecer el clan de invocaciones de los monos de mi clan si quieren a los dos porque yo los veo a los dos como mi nietos. Naruto Yanko. Gracias Sarutobi Jiji será un honor. Naruto le pregunto a Kurama mentalmente y le dice. Oye Kurama Nichan te molestaría que firme el contrato de los monos también? Kurama. Claro que no Naruto Nichan no me molesta puedes tener los contratos que quieras. Naruto. Gracias Kurama Nichan también Anko-chan lo va a firmar. Cierra la conexión mental con Kurama y le dice a Sarutobi. También Kurama está de acuerdo que tengamos el contrato de los monos. Sartutobi. Muy bien me parece bien que le preguntes antes de firmar otro contrato. Y hace la invocación del rey mono Enma. Enma. Para que me hablaste Sartutobi. Sartutobi. Ellos son Naruto Uzumaki y Anko Mitarazi. Son como mis nietos y quisiera que les ofrecieras tu contrato de invocación por favor. Enma. Muy bien me parecen buenos chicos la verdad aunque por lo que veo ya tiene un contrato de invocación del clan de los zorros cierto. Naruto. Cierto Enma-sama pero también él nos ha dado su permiso de firmar su contrato de invocación y Naruto inclina su cabeza en señal de respeto seguido de Anko. Enma lo mira fijamente y acepta que firmen su contrato y les dice. Muy bien acepto que firme mi contrato con una condición que nos traten como igual no solo como mascotas y ayuda en la pelea. Naruto. De acuerdo yo siempre voy a tratar mi sinvocación como parte de mi familia. Anko. Yo igual Enma-sama. Enma. Muy bien me parece bien y en una bola de humo aparece el contrato de invocación de los monos frente a Naruto y Anko quien lo firma sin dudarlo. Después Enma hace dos invocaciones es su clan un pequeño mono que hace ojos color con el itayate de Konoha en el brazo izquierdo llamado Carlos y uno mono igual llamada Rosa aparecen frente a Naruto y Anko y Enma dice. Naruto y Anko ellos son Carlos y Rosa son invocación personales del clan de los monos. Naruto. Mucho gusto Carlos mi nombre es Naruto Uzumaki un gusto conocerte. Carlos. El gusto es mi será un honor trabajo contigo Naruto. Y Carlos se sube el hombro y zaquierdo de Naruto. Anko. Mucho gusto Rosa mi nombre es Anko Mitarazi un gusto conocerte. Rosa. El gusto es mío será un honor trabajar contigo. Y Rosa se sube en el hombre derecho de Anko. Enma. En diferencia de mi que soy invocado por sellos ellos dos son sus compañeros de entrenamiento y tienen un vínculo con ustedes solamente es lo mismo que clan Inozuka con sus perros. Naruto. Wow ya veo me parece bien siempre quise tener un compañero así. Anko. Yo igual muchas gracias Enma-sama. Enma. No hay nada que agradecer con su permiso me voy y desaparece en una bola de humo. Naruto hace los sellos de invocación después de mordese el dedo y después de una bola de humo aparece un zorro gris con una cola y ojos azules llamado Shadow. Shadow. Me llamaste Naruto Nichan en ocupas que te ayude. Naruto. Shadow. Ocupo que espías a Danzo Shimura. Presiento que trama algo y me avises a mí y Sartutobi todo lo que descubras porfa. Shadow. Muy bien te mandaré todo por pergamino a través de Kurama. Sama de acuerdo. Naruto. Muy bien puedes irte ten cuidado Shadow Nichan. Agoromo. Bueno voy a volver con Kurama si llega algún pergamino te aviso. Naruto. Gracias Agoromo o Nichan listo Sartutobi jiji ya todo listo con este Danzo Shimura. Sartutobi. Gracias Naruto te lo agradezco mucho yo tampoco confío mucho en el siendo sincero y después Sartutobi llama a hablar dos Ambu Cuervo y Lobo. Sartutobi. Quítense la máscara Ambu Itachi y Shisui Uchiha. Itachi y Shisui. Muy bien Loro Kage y los dos se quitan su máscara demostrando sus caras. Sartutobi. Los que le voy a contar aquí solo pueden saber ustedes y quien confíe en Naruto quedará como secreto rango ese y saben cuál es el castigo cierto. Itachi y Shisui. Si Loro Kage. Después que Sartutobi le cuantó todo a Itachi y Shisui les presenta a Naruto y Anko le pide que lo entrenen en el Sharingan en secreto y a Itachi que le presente a Izumi y Clara Uchiha que Clara Uchiha va a ser la compañera de equipo de Anko y Naruto. Itachi y Shisui después de conocerlo se poner de acuerdo en entrenar en campo de entrenamiento detrás de la torre o Kage mañana a las 9 am y después los cuatro van a su casa y antes de irse Itachi les dice. Mañana en el campo de entrenamiento le presentaré a Izumi y Clara de acuerdo. Naruto y Anko. De acuerdo Itachi, Sensei y Shisui, Sensei nos vemos mañana temprano. Se van a su casa a descansar. Fin del capítulo. Capítulo 5. Cuando Naruto y Anko iban de regreso a casa después de conocer a sus maestros Naruto ve que tres niños molestaban a una niña en el callejón. Naruto va sin pensarlo dos veces, le pega al niño mayor un puñetazo en la cara y lo tumba al piso y se pone entre los niños y la niña y grita. Dejen de molestarla o se la verán conmigo. Niño mayor se burla. Mira el demonio defiende a la niña rara. Naruto. Ella no es rara es linda y si la siguen molestan se la verán conmigo. Anko. Conmigo también yo te ayudo a protegerla Naruto-kun. Naruto. Gracias Anko-chan quédate cubriéndola y dile a Gigi tú sabes cómo. Anko. De acuerdo Naruto-kun mi piensa. Sarutobi Gigi me escuchas aquí en un callejón tres niños están molestando una niña al parecer es Yuga cerca de la torre Okage. Sartutobi responde mentalmente. Muy bien Anko ahorita mando a Anbu en su apoyo está Naruto contigo cierto. Anko. Si Naruto-kun se está entreponiendo entre los niños y yo y la Yuga le dicen rara y está llorando. Sartutobi. Lo entiendo ahorita mando a Itachi y Shisui de apoyo hace un señal mano y aparecen los Anbu cuervo y lobo frente él. Cuervo y lobo. Si Loro Kage. Sartutobi. En el callejón que está cerca de aquí unos niños están molestando a una Yuga. Naruto y Anko la están defendiendo vayan de apoyo. Cuervo y lobo. Muy bien Loro Kage. Anko. Naruto-kun ya viene este Itachi y Shisui en apoyo aguanta. Naruto. Muy bien gracias Anko-chan aquí estaré para protegerlas en lo que llegan. Anko. Hola como te llamas eres Yuga cierto. Inata. Si soy Inata Yuga y tu quien eres. Anko. Soy Anko Mitarazi y eres Naruto Uzumaki. Te vamos a ayudar tranquila Inata. Inata. Gracias y perdón por las molestias. Anko. No tienes nada que agradecer XK no viene nadie de tu clan contigo. Inata. Ya no soy miembro de clan por según mi papa ser débil y no querer golpear a otra persona. Anko. Tranquila si nadie te quiere te puedes venir a vivir con nosotros dos y entrenar juntos. Inata. Gracias estoy muy feliz y abraza a Anko con mucho cariño y Anko le regresa el abrazo y la tranquiliza y en eso llegan dos Anbu y se inteponen entre ellos y los niños. Naruto. Gracias por llegar justo a tiempo. Después de que los niños salieron corriendo después de que llegaron a los Anbu todo vuelven a Torre Okage a explicarle a Sartutobi lo que pasó. Naruto. Hola de nuevo Sartutobi Jiji ella es Inata y Uga la corrieron de su clan y Anko y yo la vamos a llevar a vivir con nosotros para cuidarla y protegerla. Sartutobi. Si ya lo vi estuve viendo todo por la bola de cristal y me parece bien que hagan eso Naruto y Anko y Inata. Lamento mucho lo que hicieron lo de tu clan. Inata. No te apures Okage. Sama también fue culpa mía por ser tan débil y gracias a Anko y Naruto por protegerme de los niños y los abraza los dos cariñosamente. Sartutobi. Itachi y Shisui están de acuerdo en aceptar que Inata se una al entrenamiento con ellos. Itachi y Shisui. Claro nos parece bien se ve que van a ser un buen equipo los cuatro contando a Clara. Sartutobi. Muy bien Itachi y Shisui y sus alumnos tenga estos y les da uno comunicadores para el cuello a todos y continúa. Así se podrán comunicar entre ustedes por algún problema igual que conmigo. Igual Itachi y Shisui llevan a todos a su departamento y cuídenlos. Itachi y Shisui. Muy bien Loro Kage. Y salen camino al departamento de los tres niños ahora. Inata. Llegando al departamento Itachi y Shisui se despiden de sus alumnos y luego van a su complejo de clan. En el departamento Naruto y Anko le cuento todo sobre a Goromo su conexión y todo a Inata y la presenta ante ellos y se van a dormir para al día siguen empezar el entrenamiento. Al día siguiente los tres niños se levantan y en lo que Inata hace el desayuno Anko se baña y Naruto tiende la cama. Naruto. Que rico que te quedó el desayuno Inata-chan gracias. Inata. No hay de que Naruto-kun. Anko. Si Inata-chan te quedó muy rico todo la verdad después de desayunar y alistarse se van al campo de entrenamiento a ver a su maestro y conocer a su última compañera de equipo Clara Uchiha hermana menor de Izumi Uchiha. Pero en el camino ante Naruto aparece un pergamino. Naruto invoca a Carlos y le dice. Buenas Carlos le puedes llevar el pergamino a Sartutobi Jiji porfa. Carlos. Claro que si Naruto en un rato está ahí. En la oficina de Sartutobi aparece de una bocanada de humo Carlos frente a Sartutobi. Carlos. Sartutobi Sama un pergamino de Shadow acaba de llegar a Naruto y te mando de inmediato. Sartutobi. Muy bien gracias Carlos en este momento lo leo en estos momentos vuelven rápido con Naruto y queda con él en cada momento y pídele a Rosa que esté con Anko igual de acuerdo. Carlos. Darlo por hecho Sartutobi Sama y desaparece en un bocanada de humo y después de un rato aparece en el hombro de Naruto y Rosa en el hombro de Anko. Naruto. Y eso que están en nuestros dos hombros. Carlos. Son órdenes de Sartutobi por su protección y las de su compañeras al parecer con lo de Danzo y lo que acaba de pasar a Hinata quiere tener más precauciones. Naruto. Ya veo está bien podemos hacer ataques en conjunto o no. Carlos. Si claro yo tengo el elemento fuego y tierra. Naruto. Yo tengo los cinco y los subelementos también igual que Anko-chan. Carlos. Órale eso es genial igual te puedo ayudar a proteger a tus compañeras y maestros con mis jutsus. Naruto. Muchas gracias Carlos te lo agradezco mucho. Naruto por intercomunicador. Sartutobi Jiji que pasó con lo del pergamino de Danzo. Sartutobi. PS el clan Uchiha planea hacer un golpe de estado porque ya no están de acuerdo con el trato que se le dan después del ataque de Kurama que fue un Uchiha y el congreso más específico Danzo. No quiere que los Uchiha tenga tanta disponibilidad en la aldea y eso Itachi y Shisui son espías para mí entre el clan y yo. Naruto. Ya veo y lo entiendo tengo el presentimiento que Danzo va a intentar evitar que se arregle pacíficamente cierto Sartutobi Jiji. Sartutobi. Exacto es por eso que tome tanta prioridades en ustedes y tus compañeras. Naruto. Ya veo yo podría ayudar junto con mi equipo si quieres para proteger y si ocupo hacer la masacre pues evitar que maten a personas inocente del clan no lo crees Sartutobi Jiji. Sartutobi. Me parece bien muchas gracias Naruto por la ayuda. Ya tengo quien son los que organizan la masacre y son todos los de la policía Uchiha y incluyendo el padre de Itachi y Sasuke. Naruto. O ya veo igual avisame con tiempo y organizamos todo para evitar muertes. Interesaría y salvar los más posible del clan Uchiha. También proteger a la aldea y los cuerpos de los Uchiha en el cementerio por lo que Seile y su dojutsus es muy poderoso y no creo que Danzo haga la masacre nada en contra de clan sino por su poder. Sartutobi. Yo también pienso lo mismo que tu Itachi y tu equipo está escuchando esto cierto. Naruto. Cierto estamos por el comunicado que nos diste y por lo que veo todos están de acuerdo. Sartutobi. Muy bien venga aquí en mi oficina y organizamos todo hecho. Fin de capítulo.